Minutos, bienvenidos a su espacio periodístico llamado Muy mal Lo que sí es que quedaron muy bien bañados esos dos Muy mal Qué bañados Decíamos que el tipo le iba a poner los cachos a ella y que ella iba a tener una relación Una pregunta para las damas No les dio mucho desespero que la amiga le contara y ella dijera no, como no Y que más le acercara y le dijera No, 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 ahorita Amiga Ahorita no nos pongamos con esto Responde Pero ya quiero saber qué va a pasar, Anita Y aunque los aplausos estuvieron repartidos para todo el elenco Se llamó Gran Como porque había Uy, casi me caigo y todo Ay, Horacio, acomodémonos Es que tenemos que ponernos cómodas porque llegó nuestro momento Venga, le cuento A ver, cuente Venga, le cuento porque es que mucho se habló en redes sociales Salieron imágenes, videos que pronto quizás tal vez Faith estaba siendo multado por un agente de tránsito Sí, señora Que estaba cometiendo una infracción Sí, sin casco Que estaba conduciendo sin casco Una cosa terrible Una cosa que como para no creer Pues nosotros nos pusimos a investigar a quien venga, le cuento Les tenemos las imágenes y les tenemos por supuesto el final feliz de esta historia Ay, sí, porque qué susto, ¿no? Resulta que era un... Le dijimos lo que estaba sucediendo y que queríamos contarles a ustedes realmente qué era lo que estaba pasando Ellos confirmaron que no, que era una persona conocida, perdón, muy parecida a él Pero no era una persona conocida del medio, no era un artista y mucho menos Percho Él no está cometiendo infracciones y mucho menos en el amor Porque eso, desmentido, pero lo que cada vez se confirma es su romance con la bichota Ojalá oficialicen pronto Ay, sí, ojalá Ay, sí, hacen linda pareja, ¿sí? Sí Total Bueno, resulta que hay una alerta en el aeropuerto Ajá Usted estará preguntándose, pero oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Oh, ¿qué pasó? Pues resulta que casi detiene a Tatán Mejía, el presentador de Survivor, la isla de los famosos Porque Maleja, que es así como creativa, metió un tenedor en el equipaje de mano de su señor esposo Y lo detuvieron, le quitaban el tenedor y le hicieron firmar que esta herramienta De lo que se va a imaginar Este utensilio de cocina tenía que ser decomisado Un peligro para la sociedad Aquí les tenemos las imágenes Esto generó muchos comentarios, pero él se enojó de verdad porque él dice Si ella sabe que uno no puede viajar con cubiertos, porque lo paran, porque se lo sacan, porque se lo decomisan Para que anda con un tenedor metido en el bolso Y ella decía, no, pero era porque yo traía mi loncherita y mi comidita para comer No, Maleja, por tanto, es seria Ya les completaste el juego de plata inglés que tenía Tatán Le tocó comer con la mano Ay, no, qué pecado Con la mano, no improvisen en el aeropuerto porque esto es una herramienta cortopunzante Con la mano le tocó Miren, miren, miren Mi bigote, pero no tiene tenedor La vida es así, erótica El bigote no le sirve para nada Y como le hace falta un tenedor, usted tiene bigote Ay, es cierto Ay, Ana Karina, usted también tiene bigote No, yo ya me lo depilé Ana Karina Muestra a ver Yo ya me lo depilé Ay, Alejo, ¿Gustas también del bigote? No, 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 no gusta del bigote, pero yo me lo depilo Oigan, lo cierto es que están bien, están enamorados Y la que no está tan bien, bueno, está bien, claramente en su relación con ella misma Con su hija Con su carrera Pero quedó clarísimo que lo que no está bien es su relación con Tostado Es Goyo Goyo, la de Chucky Town DJ, suelta la pista Si voy a lanzar esta canción Con la que subió una imagen Es Goyo Me empodera Le dijo al que te llore tu mamá Ay, Dios mío Chite pa' allá Ay, me encanta Pues es nuestra querida Goyo Ay, me emocioné tanto Porque esta canción Es así como una sesión con bizarras Como la de Shakira Y a ella le pegó esta tiradera Pero mi amiga es astuta ¿Sabes qué hizo? ¿Qué? Puso al mismo Tostado Ajá A escribir su carta de condena a muerte Dijo, ay, vení, hacerme el favor Y me escribí esto aquí ¿Te gusta esta trofa? Toma, te la dedico, bebé Ajá Porque esta canción Fue escrita por Tostado Lo que él no sabía Era que se la iban a dedicar Claro Mi sensei Además esto pasó Como de agache El año pasado Así como sin pera ni gloria Y ahora resulta Que ella saca unas imágenes Muy empoderada Y de fondo Aparece la canción Será un mensaje subliminal Que no es una casualidad Será un mensaje directo Ella no da puntadas sin de edad Mira que es de las mías O sea, ella ya tenía premeditado este crimen ¿Sí? ¡Claro! Dijo Yo voy a esperar el momento clave Donde todo el mundo esté pendiente de mí Y ¡trap! Escuche, es que escuche Escuche, mamita Escuche DJ Nosotros siempre hemos admirado el talento de Goyo Pero es que esta estrategia estuvo campeona Todo el mundo está hablando No solamente de la canción Sino de las imágenes de Goyo Y que sin duda alguna Es un mensaje directo Para Tostado Después de que sacó las fotitos Con y el videíto Con su nueva novia ¿No? Tostado está en la casa ¡Ay! Manita Eso lo escribí Yo tomo tu jaraquita Porque se la dedicaron ¡Oh! Porque las mujeres no lloran Las mujeres facturan Y que suene ¡Eso! ¡Eso! ¡Pero no se va a poder! ¡Muy bien! No juegue No juegue ninguna de las dos Por favor Corazón Acabamos de ganar en Santa Marta Dime en qué te vas a gastar Este bono de 400 mil pesos Claro que sí Ay Marce Yo estoy apenado con vos Oye ¿Te gusta la bachata? Me encanta ¿Te gusta la bachata? ¿Y quisieras ir al concierto de Romeo Santos? ¿Bien acompañada? Claro que sí Bueno pues Cortesía de Buen Día Colombia y de Romeo Santos Dos boletas Para que asistas al gran concierto de Romeo Santos ¡Bravo! Gracias Muy amable En Castilla estaba Marce Gracias Marce por llamarnos Marce si no tiene con quién Otra oportunidad será Exactamente Y puede ser Estamos llenos de televidentes así Buena onda Bacanes Queridos La junta directiva de nosotros Nos representa muy bien Bueno ¿Quién está con nadie? Porque esa boleta es su Revisen el Yo también Para Romeo Santos a chatear Nací lista para eso Y para acompañar A Laura Londoño Sebastián Carvajal Juan Paurrego Diego Cadavid Brian Moreno Y Natalia Jerez En su nueva y divertida serie Manes que ya está disponible en Amazon Prime Video Que ustedes no se la pueden perder Porque está maravillosa Una producción de RCN Y no se la pueden perder Gracias.